Nosotros vamos a reiterar la posición que tenemos. Nosotros creemos que a las personas no se les puede privar de libertad si no existe un procedimiento penal en curso. Nosotros creemos que no existen todavía rutas seguras y creemos que es absolutamente impresentable que con la situación que existe en materia de refugiados tengamos que soportar en una comisión como la nuestra que haya declaraciones en las cuales se diga que yo si quisiera migrar a otro país lo haría a través del consulado cuando todo el mundo sabe cuáles son las políticas de la Europa por fortaleza y cuáles han sido las consecuencias de la Europa fortaleza en contra de la situación de los refugiados y en contra de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Creemos que es un desprecio por la legalidad internacional, un desprecio y un desconocimiento por la legalidad en materia de derechos humanos que se pueda verter ese tipo de afirmaciones en esta comisión. Nos parece que el mantenimiento de los CIES no resulta ni tan siquiera acorde con la propia legislación impulsada por el propio Partido Popular en muchos casos donde se han registrado internamientos de personas que eran inexpulsables, mujeres embarazadas, personas enfermas, solicitantes de asilo, víctimas de trata, menores de edad y otras. Creemos que la situación en materia de derechos humanos y en la cuestión de la migración es un escándalo en nuestro país, que creemos que hay que adaptarse a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y que creemos que en el mismo sentido vamos a votar a favor de esta proposición no de ley porque entendemos que hoy el único CIE que respeta los derechos humanos es el que está cerrado. Muchas gracias.